No ocurrió ningún hecho que justificara la detención de dicho funcionario. No hay ningún antecedente que tengamos que pueda justificar la detención de un médico en turno. Un vuelco tuvo el caso del doctor acusado de negación de atención hacia pacientes del hospital de Buin. Los médicos del recinto acusan que no había causal de detención, mientras en Carabineros aseguran que se debió a una denuncia desesperada de la familia. Hay una denuncia de una persona que se hace responsable, y le vuelvo a insistir, de una denuncia un poco desesperada por un familiar que estaba quejado de una enfermedad, de una persona de avanzada edad, la cual después resultó fallecida, y ante la denegación de auxilio y ante un delito flacante, Carabinero informó al Ministerio Público y se tomó el procedimiento de rigor. Nosotros esperamos que existan las disculpas correspondientes. Nuestra única solicitud para deponer el paro es recibir las disculpas. Un paro hasta que el alto mando de Carabineros se disculpe por detener al médico venezolano Enrique Ramos, anunciaron la mañana de este jueves los profesionales del hospital de Buin. Continúa el paro. Con responsabilidad de Carabineros, como le acabo de decir, nosotros le hemos pedido nada que humille a Carabineros, solamente una disculpa pública frente a una actitud que es un error. Reconocer un error implica grandeza, y Carabineros tiene esa grandeza y más. Lo que pasa es que el médico, no siento, estuvo atendiendo pacientes durante toda la tarde, y lo que estaba haciendo era ingresar datos en computadores. No hay una denuncia formal, y es más, uno de los familiares de los fallecidos nos dio las gracias porque era un paciente que estaba, digamos, estaba por fallecer, y en este caso falleció aquí en su hospital, pero era un paciente que probablemente iba a ser enviado a su domicilio para tener un buen morir humanitario. Creemos que la investigación debe ser en ambas partes, tanto por las falencias del sector de salud del área, para los usuarios del sector de Buin, como también por los funcionamientos de Carabineros, no solo acá, sino a nivel nacional. Cómo deben ser esos procedimientos, y que ningún otro colega se vaya detenido por una causal como esta. Desde el recinto hospitalario aseguran que la detención del doctor fue sin justificación, que no hay denuncia formal, y que los tres pacientes fallecidos no tienen relación alguna con el doctor o el hospital. Es por esto que piden a Carabineros que reconozcan su error, mientras que en la institución policial aseguran que se trató de un delito. El carabinero se encontraba en el lugar. Él fue testigo del hecho. Y eso es lo que se tomó en la declaración de tanto la denunciante, y tanto la del personal que se encontraba en el lugar. Ante delitos flagrantes y ante una denuncia de una persona, se actuó en la forma como están los procedimientos ordenados. Enrique Ramos se encontraba en su primer día de trabajo en el hospital de Buin, cuando fue detenido. Sin embargo, ya lleva años ejerciendo en nuestro país, pese a que no tiene revalidado su título profesional en Chile, algo que no le impide trabajar. Nosotros queremos que los médicos que ejercen en el país, sobre todo los que atienden a la población más vulnerable, tengan el EUNACOM rendido. Es un sistema que nos permite tener certeza que todos tienen esos conocimientos mínimos. Pero también entendemos que muchos de estos médicos que están viviendo su proceso, hacen un apoyo asistencial tremendo. La idea es que ellos, y de hecho el mismo colegio médico está participando en regularizarlos, los apoyan su formación para el EUNACOM, para que ellos regularicen sus procesos. O sea, en ese sentido, no tenemos ningún problema en que el médico pueda en este lapso de ejercer, pero esperamos que él pueda regularizar su situación a la brevedad. Conversamos con los pacientes del hospital para conocer su opinión al respecto y consultarles acerca de la atención en el recinto asistencial. Y desde que me atiendo aquí en el hospital del 2003 hasta la fecha, realmente para mí es como una clínica de primera clase. Siempre se demora mucho acá, así que más no sé. ¿La atención es buena? Generalmente yo he tenido buena atención. ¿Qué pasa? Que la gente de repente colapsa los temas de urgencia porque le duele la cabeza por un resfriado y eso tiene que ir al poli. Entonces, ¿en qué estamos? Hacen algo por la gente, hacen algo por los pobres. Si aquí somos los pobres los que sufrimos, no es la gente que tiene plata, porque las que tienen plata se van a las clínicas privadas, que aquí hay bastantes ahora. Si no mejoramos estas cosas, se nos van a seguir muriendo la gente hasta como murieron una noche. Versiones cruzadas entre Carabineros y el hospital de Buin, mientras desde la institución policial aseguran que la detención se deba a un delito flagrante. Desde la otra vereda exigen disculpas para de esta forma de poner el paro.